Superman le salva la vida a Batman. Los kriptonianos han sido derribados y no entienden qué clase de truco han utilizado para debilitarlos de esa manera. Debido a la lluvia y kriptonita, Batman ya había creado un traje para Superman para que pudiera protegerse y acompañarlo. El efecto de la tormenta está acabando. Afortunadamente, Quark ha sido derrotado, pero algunos de sus hombres que aún se encontraban en buen estado, lo toman para llevárselo. Superman quiere ir detrás de él. Batman le pide que lo deje ir. Tiene que dejarlos lamer sus heridas. Dejarlos saber a qué sabe el miedo. Justo cuando estaban llevándose a Quark, él aprovechó la distracción de Batman para atacarlo con su visión de calor y causarle un grave daño. Ante esto, Superman lo toma y se lo lleva volando a gran velocidad para ponerlo dentro del foso de Lázaro. Y de esta manera el murciélago se logra recuperar. Más adelante, el murciélago le dice que no debió ponerlo en ese lugar. Pero si Superman no lo hubiera hecho, él ya estaría muerto.